¡Suscríbete! Soy el opuesto a Hague, oye marijón Llegas muy tarde, pero desperdicias tu inscripción Sin eso ya es rapero Me acostumbré a recortar y romper por la lente como dieron Por eso vengo y me tormetro, niño Por eso ando, mato ahora mismo al niño Matas al niño, pero no eres señor G Con el pelo de Bob Patiño Vas a ser igual que Donnitz El Papa no cree en Jesús y tú no crees en ti Pero no tiene fluidez Ahí está Judy y yo ando ahora con las cortez A ver si puedes ver o entender mi fluidez Mando con sensatez a ver barata Ahora me llevo ya la lata Eso es lo que pasa cuando no tienes el público a tu favor Y no haces un gran cambio solo dando tu opinión Eres un simple maricón Dile a Kiwi que no triunfa si empiezas a hacer TikToks ¿Verdad? No es cierto, ya manega Si le haces tus TikToks, bueno, ¿cuál es el problema? No entiendo, a la firme tú estás cenada Quería irme en patas Pero ya me voy en tabla No te vas en tabla, mongolo Esa tabla la maneja el solo Así que no es de todos No seas mongolo Tienes el tamaño de sello Pero el talento de Big Rodro ¿Pero por qué lo subestimas? ¿Acaso te crees mejor que él en esta tarima? Y no entiendo No entiendo las cosas que este me habla Manito, la tabla está diciendo lo mismo Manito con lo mismo Si tú piensas que buena rima tan solo es un cinismo Mano, no estás siendo tú mismo Esto es una rotonda No es rap tonda No es hip-hop Última Tienes su veredicto en 3, 2, 1 ¡Pasa Guaco! ¡Perdonen, perdonen! ¡Perdonen, perdonen! ¡Perdonen!